¡Como el maestro despierta, perruje la tempestad! La gran extensión de los cielos será la oscuridad. Como es que aquí perecemos, puedes dormir así. Cuando el mar ha quitado los ames, profundo sepulcro aquí. Los lentos, las sombras, oirán tu voz. ¡Vaya paz, vaya paz! Calman las iras del negro mar. Las luchas del alma las hace cesar. Y así la va y pillado va el Señor. Hundirse no puede en el mar caidor. Lo que se cumpla tu voluntad, haya paz, haya paz. Tu voz resuelta en la inmensidad, paz, haya paz. Desfavorido maestro, te busco con ansiedad. Mi alma angustiada se abate, arrece a la tempestad. Pasa el pecado atorrente sobre mi frágil ser. Y perezco, perezco maestro, oh, quiere me socorrer. Los vientos, las ondas, oirán tu voz. ¡Vaya paz, vaya paz! Calman las iras del negro mar. Las luchas del alma las hace cesar. Y así la va y pillado va el Señor. Hundirse no puede en el mar caidor. No quiere se cumpla tu voluntad, haya paz, haya paz. Tu voz resuelta en la inmensidad, paz, haya paz. Vino la calma maestro, los vientos no rugen ya. Y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Cristo, prolongas la calma, no me abandones más. Usaré los abismos contigo al puerto de eterna paz. Los vientos, las sombras, oirán tu voz. ¡Vaya paz, vaya paz! Calman las iras del negro mar. Las luchas del alma las hace cesar. Y así la va y pillado va el Señor. Hundirse no puede en el mar caidor. No quiere se cumpla tu voluntad, haya paz, haya paz. Tu voz resuelta en la inmensidad, paz, haya paz. Todo el tiempo a Bergen de TAo, paz, Qual Fernanda ganóis. Medio la carbono, paz, Ál겠습니다. Provención en la inmensidad, paz. Finalmente tres blaza.